Seguimos en esta finca Soto-Lezcano situada en las terrazas fluviales del río Gallego dedicada a las investigaciones y ensayos del CITA para hablar de la gestión y restauración de bosques abandonados. Con este propósito quiero saludar a Domingo Sancho, investigador de la Unidad de Recursos Forestales. ¿Qué tal? Bienvenido, un placer. Hola, buenas. En primer lugar, y dado que estamos ya inmersos en una sociedad muy urbana, no sé si en los últimos tiempos, Domingo, te ha dado la sensación de que estos bosques, estas superficies forestales, se han ido deteriorando con el paso del tiempo. ¿Cómo lo estáis viendo los científicos, los investigadores? Bueno, es verdad que con el abandono del mundo rural muchos de estos bosques se han abandonado y algunos de ellos sí que es verdad que están en un periodo de deterioro bastante elevado, pero otras partes, bueno, por ejemplo, cuando se abandona la carga ganadera, pues el bosque tiende a recanalizar esos campos agrícolas o esas zonas ganaderas abandonadas, por lo que en otras zonas del territorio el bosque está recolonizando, conquistando esas áreas, con lo cual en esos lados tendríamos nuevos bosques, otro nuevo paisaje. Y como investigador en estos tiempos estás dentro del grupo COPICE, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia con aproximadamente una dotación de 230.000 euros. ¿Cuál es el objetivo inicial que os habéis planteado? Bueno, el objetivo de este proyecto es el de evaluar los efectos que tienen distintos tratamientos silvícolas en el monte bajo de un tipo de roble, el roble melojo, y lo estamos estudiando precisamente en el Moncayo. Y estáis utilizando una técnica que se llama el resalveo. ¿En qué consiste? ¿Cómo me la puedes describir? Bueno, pues el resalveo es una práctica forestal muy común, la verdad es que es muy común, y es ir eliminando poco a poco los fustes de un individuo. Te comento, en un monte bajo, un individuo está compuesto por su sistema radicular y luego distintos fustes que parecen en sí distintos árboles diferentes, pero es el mismo árbol, ¿vale? Y cada árbol, cada fuste tiene su propia copa. Pues el resalveo consiste en ir eliminando sucesivamente distintos fustes de este individuo para dejarlos más vigorosos y que ellos vayan cogiendo la fuerza y al final queremos convertir ese monte bajo con individuos distintos fustes, con varios fustes, en un solo individuo, ¿no?, con su porte arbóreo, pues como podemos ver en cualquier árbol o, perdón, en cualquier bosque comúnmente, ¿no? Y para sacar conclusiones estáis recurriendo a imágenes de satélite, a drones, eso sí que se está ofreciendo una visión muy general del estado que tienen todas estas masas arbóreas, todos los arbustos que van apareciendo. Cierto, aparte de las medidas que podamos hacer manualmente, como son el diámetro o la altura de los árboles, hace dos semanas hicimos un vuelo drone con sensor LIDAR, ¿no?, que envía un pulso láser y recibe la señal de esa estructura en 3D de las distintas masas forestales que estamos estudiando. Al final, con estas imágenes podemos estudiar tanto la estructura, la composición, como la capacidad diomasa de generar cada uno de los tipos de bosque. Y a largo plazo, por ejemplo, a 50 años vista, ¿qué diferencia hay entre un bosque trabajado con estas técnicas que acabas de describir respecto a otro que ha sido totalmente abandonado? En imágenes, en satélites, ¿qué distinciones podemos encontrar? Bueno, pues un monte bajo reviejado, al final es como una masa muy espesa, ¿vale?, con crecimientos muy bajos, altas densidades de fustes, no hay posibilidad de pasar entre ellos, ¿no? Al final, la captación de CO2 a priori puede ser menor, mientras que con un tratamiento conseguimos pues una masa forestal con árboles, pues como todos pensamos que es un árbol, ¿no?, con un único fuste, espaciados entre sí y que puede generar distintos servicios ecosistémicos, pues por ejemplo, una mayor captación de agua a las cuencas geográficas, lo que conocemos como agua azul, una mayor captación de CO2, ahora que está tan de moda con el cambio climático, o incluso una mayor producción de setas, o un mejor aspecto pues para hacer actividades recreativas. Además, un bosque con tanta densidad arbustiva también es peligroso de cara a los incendios forestales en el medio rural. Correcto, es uno de los peligros que sufren estos bosques, ¿no?, tanto en una sequía intensa como unos incendios que se pueden haber generado por esta sequía, ¿no? Al final, cuando empieza a arder, es un material combustible que está totalmente homogéneo y cuando empieza en un lado, pues no sabemos dónde puede acabar. Oye, Domingo, ¿y qué es un balneario forestal? Pues mira, un balneario forestal puede ser uno de estos servicios ecosistémicos que podemos obtener en uno de los bosques, ¿no? Un balneario o un baño de bosque, ¿no?, que también se llama así, simplemente es como una especie de paseo, a veces terapéutico, ¿no?, en el que entras en contacto con la naturaleza, con el bosque, con los sonidos, pues respirando, tocando, ¿no? Es necesario, es verdad, que es una práctica que está muy de moda, surge en Japón en los años 70-80 y ahora actualmente pues lo estamos incorporando tanto en Norteamérica como en Europa. Y en tu opinión, ¿la sociedad en estos momentos, Domingo, comprende la importancia que tiene un bosque de cara al equilibrio medioambiental, al equilibrio de los ecosistemas tan necesario para tantas cuestiones? Pues lo cierto que yo creo que en general, sobre todo la población de grandes zonas urbanas, sí que es verdad que le está costando bastante tiempo asimilar que un bosque pueda tener un valor, ¿no?, un valor social, un valor incluso, incluso un valor monetario, ¿no? Entonces es nuestra labor un poquito difundir estos resultados que encontremos con el proyecto Copice y de hecho a principios de año hemos solicitado también al Ministerio un proyecto que se titula Interpretes del Bosque, ¿no?, que no sabemos aún si está concedido o no, sabremos a final de verano, en el que vamos a trasladar nuestros resultados del proyecto Copice pues un poquito a estudiantes de secundaria, ¿no?, que son el futuro y que esperamos tengan una reacción positiva con nuestros resultados. Bueno, Domingo, pues seguiremos con muchísima atención todos estos proyectos educativos y de investigación que estáis impulsando desde la Unidad de Recursos Forestales del CITA y ojalá comprendamos todos la importancia que tienen estos ecosistemas, los bosques, para nuestro medioambiente. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.